Mis campeones y campeonas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro académico del día miércoles 12 de enero del 2022, Lengua y Literatura. Por favor, me responden a la lista y van presentando las tareas correspondientes. Hugo Sebastián. Presente. Listo, gracias. Vladimir Isaias. Presente. Este es el organizador. Correcto. Y acá. Gracias. Acá es el taller. Perfecto, gracias. Paula Doménica. Paula Doménica. Renata Valentina. Lisen, aquí está el organizador, pero no encuentro el libro. Recién entré. A ver, el organizador. Por favor, busque el libro, renómbrese y hasta eso me presenta al final. Noelia. Noelia. Alisson, Denise. Presente. Este es el organizador. Correcto. Ya. Y este es el taller. Perfecto, campeona, gracias. Mateo, Damián. Presente, Alisson y el activo en la cámara. Esperemos un poquito. Ahí está el taller y el organizador. Listo. Perfecto. Gracias, campeón. Mateo, ya está. Arianna Ismael. Arianna Antonella. Presente, aquí está el organizador. Correcto. Y el taller. Perfecto, gracias. Listo. Darío Mateo. Presente, Listo. Este es el organizador gráfico. Listo. Y este es el libro. Perfecto, campeón. Gracias. Martín Daniel. Martín Daniel. ¿Dylan Alexander? Presente. Alex, disculpe, yo ayer falté por temas de tensiones y quería presentarle lo que ayer no pude. Vamos por partes entonces. Taller de la página 95. 95. Aquí está el libro. Correcto. Y de la pregunta 2, la tengo aquí en el cuaderno, el pequeño resumen. Correcto, gracias. Organizador gráfico de la 96, 97. Está aquí. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, lo de hoy. Sería el taller. Aquí ya no hice en el cuaderno. Correcto. Y el organizador de hoy. Muy bien, gracias. Esteban Gabriel. Listo, buenos días. Disculpe que estoy revisando recién ingreso. Tarea, página 100, 101, 102 del organizador y el taller de la 103. Ya lo presento, Listo. Maverick Joao. Presente, aquí está el taller. Correcto. Y acá está el organizador. Muy bien, perfecto. Mateo Alexander. Acá está el organizador. Correcto. Y el taller. Perfecto, Mateo, gracias. Gracias. Yo, Jairo, no se encuentra. Carla Joana. Carla Joana. Sí, el organizador. Ya. Muchas gracias. Perfecto. Anthony Steve. Correcto. Y el organizador. Correcto, listo, gracias. Jennifer Lisbeth. Jennifer Lisbeth. Presente. El taller del libro. Correcto. Y el organizador. Correcto, gracias. Tenemos imágenes ahí. No, listo. Kevin Nicolás. Presente, por favor. Martín. Podemos activar la cámara. Sí, por favor. Lisen. Ok, gracias. Un momentito. Estoy con. Lisen, yo le acabo de mandar las capturas de mis deberes a Martínez, porque yo tengo justificación de la cámara. Listo, Julián. Por favor, si le puede presentar. Ya coordinamos, por supuesto. No se preocupe, Julián. Renómbrese, por favor. A ver. En este momento. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Perfecto, Nicolás. Abel Marcelo. Abel Marcelo. Emily de los Ángeles. Presente, aquí está el organizador. Correcto, mi campeona. Listo, gracias. Carly, Charlie. Presente, ahí está el organizador. Ya. Y el taller. Perfecto, gracias. Alejandra, Elizabeth. Alejandra, Elizabeth. Diego, Matías. Diego, Matías. Ya, perdón. Aquí está el organizador. Ya. Y aquí está el taller. Correcto. Acá, eso. Muy bien, gracias. Gracias. Esteban Javier. Victoria Luzdari. Victoria Luzdari. María Gabriela. María Gabriela. Gracias. Renómbrese, por favor. Mateo Sebastián. Presente. Aquí están los dos. Correcto, gracias. Joel Andrés. Presente, aquí están todavía. Ya. Este es el organizador. Correcto. Juliano Ricardo. Dicen, como le dije, yo le mandé a Martínez la escatura. Nicolás, certifíqueme. Perfecto. Ese es que es taller. Taller, le dicen. El órgano, el que digo, el taller, perdón. Y el organizador. Ahí está. Listo, gracias. Confirme si tiene imágenes. Sí, profe. Tengo una imagen. Gracias. José Alfredo. Presente. Correcto, el organizador. El taller, gracias. Diana Lisbeth. Aquí está. Le dicen que se realiza el taller. Mañana me voy a realizar el organizador. ¿Y por qué? Coménteme, porque eso lo hizo el taller. Ah, porque eso lo anote que tenía que hacer el taller y no el organizador. Ok, campeona. Matías David. Presente. Correcto, gracias. Dicen, este día ya no puedo entrar por el tema de pensiones. No sé si me puedo dejar la tarea de ayer. A ver, Matías. Entonces, taller de la 95. Correcto. Organizador gráfico 96-97. Perfecto, campeón. Listo. Noelia. Noelia, ¿qué se conectó? Noelia. Correcto. Perfecto, gracias. ¿Qué pasó que se me conectó atrasadita? Se estaba reiniciando la cómplice. Bueno. Perfecto. Continuamos con el trabajo. Dicen, Andino. A ver. El taller, por favor. El taller. Listo. Listo. Perfecto, campeona. Gracias. Dicen, disculpe. Yo también le presento de lo que entré tarde. Vaya, por favor, verificando después el curso paralelo. Bueno, a ver, vamos, Gabriel. Acá está el organizador gráfico. Ya. Y acá está el taller. Perfecto, gracias. Listo. Muy bien. A ver. Permítanme accionar. Un momentico. Tengo aperturado mi archivo. Bien. Nos ubicamos, chicos, por el momento. Entonces, en las páginas, ubíquese, por favor, en la página 104, 105, 106 y el taller de la 107. Ok. Muy bien. Ubico mi archivo por acá. Correcto. Vamos, entonces, con la página número 104. Pinte, por favor, el macro tema Laboratoria en Roma. De esta página, enumere los párrafos. Vamos, el 1, párrafo 2, párrafo 3, el párrafo 4, que dice la ática, el párrafo 5 y el párrafo 6. Continuamos con la numeración de los párrafos de la 105, que será el párrafo 7. El párrafo 8 está conformado por esas dos primeras líneas que están sueltas ahí, más la información que se encuentra dentro del recuadro, ese rectángulo pequeñito, la número 8. Párrafo número 9. Y póngale una marca, una llave grande, a ese recuadro con la lectura que hace referencia al discurso de las catilinarias, para dar lectura y no olvidarnos. Y continuamos también en la página número 106, la continuación de la lectura de las catilinarias. Del taller de la página número 107, no desarrollamos la actividad número 5. No desarrollamos la actividad 5. Correcto. Regresamos a la página 104. Del párrafo número 1, no subrayamos nada. Página 104, párrafo 1, no subrayamos nada. Párrafo número 2. Idea principal, primera línea, nos encontramos en la página 104. Idea principal, primera línea, párrafo 2, la oratoria. En la misma línea, ideas secundarias, casi al final, herramienta para convencer a los oyentes. En la misma línea, la monarquía. En la siguiente línea, la república romana. Pinte lo que está dentro del paréntesis. Del año 509 a.C. al 30 a.C. En la siguiente línea. Sistema político. En la misma línea, libertad. Siguiente línea, consultas populares. Siguiente línea. Oratoria en foros, asambleas, senado. Oratoria en foros, asambleas, senado. En la misma línea, recurso judicial. En la misma línea, recurso judicial. En la misma línea, idea principal. La retórica griega. En la misma línea, ideas secundarias, se difunde Siguiente línea, en Roma En la misma línea, actividades públicas y del Senado En la siguiente línea En la misma línea al final Siguiente línea, en la educación En la misma línea, jóvenes de las familias Siguiente línea La abogacía y la política Párrafo número 3 Idea principal En la tercera línea al final Idea principal Roma En la misma línea, ideas secundarias La épica, la lírica y el teatro En la misma línea, idea principal Seneca 4 antes de Cristo 65 después de Cristo En la misma línea, estilo griego En la misma línea al final Escritura y la retórica 5 líneas más abajo Casi al final Ideas secundarias Siglo 1 antes de Cristo En la misma línea al final En la misma línea al final En la misma línea al final En Roma, tres escuelas de oratoría Del párrafo número 4 Del 5 y del 6 Pinte por favor Los subtítulos en negrilla Porque serán las ideas Principales La ática La asiática La asiánica, perdón Y la rodia Esos tres son los nombres De las escuelas de retórica En Roma De oratoria en Roma Entonces serán las ideas Principales de cada uno En la primera De la ática Idea principal Sus ideas secundarias Primera línea, modelo En la siguiente línea Clásica griega En la misma línea Espontánea y sencilla En la misma línea Incapié En la misma línea Exposición De temas En la misma línea Un momentito Ingreso a una justificación De una campeona Del curso Listo Vamos con el siguiente párrafo El párrafo número 5 De la Asiánica Que será la idea principal Ideas secundarias De esta escuela de oratoria Primera línea Estilo griego Siguiente línea Asia menor En la misma línea Tono Misma línea Exuberante Exuberante En la misma línea Los argumentos Desechaban la lógica En la misma línea Imaginación Del orador Siguiente párrafo Número 6 La Rodia Idea principal Sus ideas secundarias Primera línea Isla de Rodia De Rodas En la siguiente línea Mediterráneo oriental En la misma línea Al final Retórica Siguiente línea Moderada Y carente De exageración Página Página Número 105 Párrafo Número 7 Primera línea Idea Idea principal Casi al final Marco Tulio Cicerón Marco Tulio Cicerón 106 Antes de Cristo 43 Antes de Cristo Ideas secundarias Regresemos a la primera línea De este párrafo Retórico Y orador de Roma Regresamos a la idea A la línea número 2 Ideas secundarias Casi al final Filósofo Abogado Político Siguiente línea Sus discursos En la misma línea Argumentación Siguiente línea Persuasiva Dos líneas más abajo Ritmo Armonía En la misma línea Al final Intensidad En la misma línea En la voz Cuatro líneas Más abajo Su obra En la misma línea La teoría De la ley natural Párrafo número 8 En las dos primeras líneas Que tenemos Casi al final Idea principal Cicerón En la siguiente línea Sus discursos En la misma línea Estructura Vamos a lo que tenemos Dentro del recuadro Vamos a ver entonces Que aquí se encuentra La estructura De los discursos Que manejaba Cicerón Entonces Vamos En la primera línea Ideas secundarias Que complementan Las dos líneas Antecesoras Un Exordio O introducción Dos líneas Más abajo Una narración Sencilla Y en la siguiente línea Una explicación De los argumentos Entonces Ahí tenemos nosotros Los tres elementos Que estructuraban Los discursos De Cicerón ¿No? Un exhortio O introducción Una narración Sencilla Y finalmente Una explicación De los argumentos Luego tenemos El párrafo El párrafo nueve No resaltamos Absolutamente nada Y vamos Al párrafo número Diez Al último Del fragmento De la lectura Las catilinarias Píntele al final Por favor Idea principal Discurso De las catilinarias Y como bien lo dice Ahí el mensaje Hay que dar lectura Eso Bajo su responsabilidad Vamos a dar lectura Para que usted Conozca al respecto De este discurso De las catilinarias Y en la página Ciento Siete Debemos desarrollar El taller correspondiente ¿Correcto? Bien Entonces vamos A la explicación De la clase Atentos por favor Muy bien Como podemos Darnos cuenta Grecia Prácticamente Es la cuna Del origen De la literatura Recordemos que Homero El primer escritor Del género épico Que originó La literatura griega Con sus dos Grandes obras Icónicas La Iliada Y la Odisea Sirvieron de inspiración A Roma Para que en Roma Virgilio Escriba La primera obra De la literatura romana Denominada La Neida De igual manera Grecia La oratoria Y la retórica De Grecia Sirvió De inspiración De modelo Para que también Se desarrolle Estos dos elementos Literarios Asociados A la producción Lingüístico Oral Roma También Tome Esas bases Griegas De oratoria Y retórica Y las haga suya Con sus respectivas Adaptaciones Recordemos que La oratoria El arte De hablar En público Y la retórica Las diferentes Estrategias Que permitían Embellecer El lenguaje Para cautivar A la audiencia Entonces Los principales Oradores De Roma Se desarrollaron En la En la época Del último siglo Cuando agarró fuerza El desarrollo De la república De Roma Como tal Y aquí Nosotros Podemos Hablar De un gran Orador Que se denomina Cicerón Cicerón Tenía la capacidad De desarrollar Discursos Muy ricos De una Alta estructura Gramatical Pero adicional A esto Él le agregó Otros elementos Para que el discurso Sea más armónico Utilizó mucho La retórica Los signos Paralingüísticos La modulación Entonación Ritmo Y cadencia En su voz Y eso hacía Que las personas Que lo escuchaban Se embelecen Se cautiven Estén siempre Atentas A lo que Él mencionaba Cicerón Sirve de inspiración A Seneca Otro Orador Romano Y los dos En conjunto Son los Personajes Relevantes De la De la oratoria En Roma Correcto De manera Muy puntual Bien Preguntas Al respecto Está claro Muy concreto Muy puntual No Tarea Entonces Para La Siguiente Clase El Organizador Gráfico De las Páginas 104 105 106 Y El Taller De la Página 107 Correcto Un abrazo A mis Campeones Y campeonas Cuídense Mucho Nos vemos Chao Campeones Campeonas Campeones